Para tu sonrisa niña, esperanza y caracola, beso de azúcar y mar, mil caricias de amapola. Para tu mirada niña, poemas de luces, estrellas y una diadema de juncos, de arcoíris y canela. Para que te duermas ahí, de risa un sonajero, y en tu sábana de amor, bordaremos un te quiero. Y esta tarde mil canciones ahí, luna, luna y la luna, para que duerma mi niña, sueño de amor en tu cuna. Para tu mirada niña, poemas de luces, estrellas y una diadema de juncos, de arcoíris y canela. Para que te duermas ahí, de risa un sonajero, y en tu sábana de amor, por daremos un te quiero. Para tu sonrisa niña, esperanza y caracola, beso de azúcar y mar, mil caricias de amapola. Y esta tarde mil canciones ahí, luna, no luna era luna, para que duerma, para que duerma mi niña, sueño de amor en su cuna. Para tu mirada niña, poema de luces, estrellas y una diadema de juncos, de arcoíris y canela. Para que te duermas ahí, de risa un sonajero, y en tu sábana de amor, por daremos un te quiero. Para que te duermas ahí, de risa un sonajero, y en tu sábana de amor, bordaremos un tetiero, sonrisa niña, esperanza y caracola. En esta noche tan larga, como escribiré, te quiero, en letra sencilla y clara, emborronando recuerdos. Imaginando caminos, acariciando tu pelo, descubro nostalgias nuevas, y veredas por tu seno. Buscaré también tu nombre, en estrellas de mi cielo, me arrodillaré después, en este otoño de sueño. Me arrodillaré después, en este otoño de sueño. Me asomaré a tu luna, a tus ojos y a tu acento, me dormiré de mañana, con la risa de tu aliento. Me dormiré de mañana, con la risa de tu aliento. Y no habrá la dulce queja, en tu balcón entreabierto, solo al rozar con tu cuerpo, silencio, mucho silencio. Buscaré también tu nombre, en estrellas de mi cielo, me arrodillaré después, en este otoño de sueño. Me asomaré a tu luna, a tus ojos y a tu acento, me dormiré de mañana, con la risa de tu aliento. Me dormiré de mañana, con la risa de tu aliento.